Ahora sí, coméntanos cómo es tu relación con los jurados del programa. Muy buena. Nos tomó como un par de semanas adaptarnos a nosotros, porque todos tenemos personalidades muy distintas y muy fuertes, por cierto. Pero no hay distorsión, hay mucho cariño y hay una energía muy amorosa. Y una vez que uno suelta la guardia, comienza realmente a conocerse y la hemos pasado muy bien. Son días muy extenuantes a nivel de trabajo, pero cuando uno se ríe mucho, los tiempos son diferentes, se viven de otra manera. Son tiempos vivenciales. Por supuesto. Y además que lo que encuentro como muy potente también de esto, todos provenientes de espacios artísticos diferentes, diversos, generaciones distintas también. ¿Súper íconos también de la música? ¿Colaborarías con alguno de ellos? Absolutamente, con todos. De hecho, hemos hablado de que queremos colaborar. Así que con todos voy a colaborar y aprender también de su estilo musical. O sea, yo por ejemplo, nunca, yo que no soy así como un gran bailador ni de música tropical, todo eso, con gente de zona que son muy alegres, todo eso, he tenido que volver a lubricar los huesos y de repente estoy ahí en el set antes de que empiece el programa y están cantando ellos la gozadera y todo eso. Y la pasamos muy bien. Con Cami también, que es un tremendo talento. Realmente me sorprende la Cami el nivel de sensibilidad que tiene con su voz. Y la Yuri, por cierto, que es una... tiene una voz atómica. Yo de repente salgo con frases así como voz de láser, que le puse voz de láser a Maya Forge en el programa que pasó. Y la pasamos muy bien, de verdad. Buena relación. Sí, se ve un súper lindo grupo. Eso es lo que se transmite en pantalla.